¿Sabía que no es correcto decir que la pollera es el traje típico nacional de Panamá? Un momentito, no se asuste, en la práctica lo es. Lo que pasa es que no hay ninguna ley que realmente decrete a la pollera como traje típico nacional. Por eso, por el momento, lo correcto es decir que es el traje típico por excelencia. Lo que sí es por ley es la institución del Festival Nacional de la Pollera. Concurso que premia a la más hermosa pollera de nuestro país y que se celebra todos los 22 de julio en el marco de las fiestas patronales de Santa Librada. Esta fue una iniciativa en 1957 del tableño Don Sergio Pérez y Vásquez, que en aquel tiempo fungía como secretario del Club de Leones de las Tablas. Aquí se entrega la medalla Margarita Lozano, quien fuera su primera reina y que hasta hoy, pues, toda empollerada desea obtener. ¿Lo sabía o no lo sabía? El Festival Nacional de la Pollera. Otro típico por Elena Llorach para que usted se contagie de Panamáñidad. Los típicos por Elena Llorach.